¡Bum! ¡Bastik! ¡Don! ¡Mua! ¡Tum! ¡Bum! ¡Bum! Entonces, pues es un asunto no menor, Memo. Es un tema que ya durante toda una semana, pues ha dado mucho de qué hablar. Pero más que el análisis de la circunstancia, de por qué fue llevado y todo esto, pues tenemos que analizar la parte política, ¿no? Que significa precisamente esta, pues, detención que el gobierno federal se arroja sobre ella. ¿Y cuáles son las señales políticas que entendemos que se están enviando? Porque hay muchas versiones ya de muchos analistas políticos. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo observas este acontecimiento? Son de verdad muchas cosas, Manu, las que me puse a pensar de momento. Muchos amigos del Facebook me decían, Memo, ¿qué opinas? La verdad, de momento no quise revelar una opinión inmediatamente porque son muchas las aristas. Especialmente porque el Bester sí tenía una imagen como intocable, ¿no? Como si fuera el poder detrás del poder. Muchas veces en política se entiende esa parte donde, pues, existe el poder real y el poder detrás del poder, ¿no? Aquellos que, grupos fácticos y, desde luego, los intereses que se mueven. Fíjate que recordando a Mauricio, y esto lo empiezo a poner aquí en la mesa de la discusión o para los amigos cibernautas, algo, no sé, siempre, desde luego, he tenido la imagen de intocable, pero empecé a recordar, ¿te acuerdas del proceso electoral? Cuando Nueva Alianza rompió con el PRI. Yo no sé si algo más pasó realmente en esa parte, donde hubo, de verdad, una enemistad, precisamente, del grupo que dirige la maestra hacia el PRI. Por otra parte, obviamente, pues, está la teoría en que más se ve en las redes, donde este nuevo PRI, pues, no actuó como el nuevo PRI, sino como el PRI del pasado, como el PRI del tiempo de Carlos Salinas de Cortani, y esto, pues, parece ser como si fuera un quinazo, ahora, pues, está, esto es lo que pasó con el vestido de Gordillo, pues, parece ahora el vaso, ¿no? En el siglo XXI, donde, por una parte, unos dicen, Enrique Peña Nieto, en una situación de mucha ilegitimidad, pues, toma esa decisión donde justifica sus acciones con motivos políticos, y lo que falta resolver es, ¿para qué? ¿no? ¿Qué se gana? Si se midió, efectivamente. Espero que, Enrique, como es, que luego no piensa mucho en las cosas, no, se ha ido por la libre, cosa que dudo mucho, porque la situación, y yo lo recuerdo, estuve, pues, revisando algunos de los periódicos para atrás, el día que pasó lo de la detención del Vester, y venía un enfrentamiento directo con la maestra sobre la reforma educativa. De hecho, hay fe, ya venía haciendo varias declaraciones en contra de la maestra, muy someras, muy ligeras, en el sentido de, no vamos a aceptar a chantajistas, el futuro de la educación tiene que ver más con sindicatos, con líderes sindicales, con intereses de grupos corporativos, así lo decía él. Yo no sé si la decisión obedeció, precisamente, a una situación fuerte que se haya trabado en la reforma educativa dentro del Congreso de la Unión, y que la maestra ha estado involucrada, quizás, y eso es obvio, yo no quiero pensar, Mauricio, en el sentido de que esta decisión que se tomó el gobierno federal haya sido, finalmente, para sacar un interés personal por parte del mismo gobierno, ¿no? Sino que... No, es que no es que puedas pensar. Es que aquí es. No, sí, pero la situación es que, viéndolo desde la parte de la reforma educativa, lo que se tiene es que, o lo que más de la doblea de la maestra era precisamente la parte de la evaluación a los maestros. Pero a ver, a ver, a ver, no. Y fíjate, fíjate nada más, para que los amigos, este... cibernautas, también lo reflexionemos. ¿Quiénes están en el poder supremo de la presidencia? O sea, dos de los grandes grupos, que es el grupo Tlacomolco y el grupo Hidalgo. De esos dos grupos, en los dos estados, no ha habido alternancia del poder nuevo. Es algo muy importante, amigos, cibernautas, que tenemos que reconocer. Y cuando no hay alternancia, quiere decir que operan todo lo operable para que eso no ocurra. En los grupos electorales se han quejado todos los candidatos respecto a lo que ha pasado en Hidalgo y en el Estado de México. Bueno, están acostumbrados a hacer una praxis de la política, de no importar qué es lo que tenga que hacer, pero lo que no puedo perder es el poder. Es decir, es gente, tanto en la presidencia como en gobernación, que están acostumbrados a ejercer el poder a su máximo nivel. Luego, la segunda situación, que tiene que ver con este asunto de los poderes fácticos, como las élites que llevan a Enrique Peña Nieto, tienen muy claro cuál era la agenda que querían que defendiera a Enrique Peña Nieto. Y ahí está la historia que ha venido reciente, en menos de tres meses, toda la historia que se ha venido construyendo. La parte educativa, viene lo de Pemex, viene la situación de, al ratito vamos a comentar en los cambios de los estatutos del PRI, para el incremento del IVA en medicinas y alimentos. Es decir, es toda una agenda que ya los poderes fácticos están empujando para que en ese momento les cumpla. Y en el caso de la parte educativa, Memo, me queda claro que ella, pues sí, es una persona, una piedrota en el zapato. Más allá de las liras que tenga ella o haya tenido con el PAN, en la parte electoral y todo esto, lo cierto es que le construyeron durante más de un año a alguien que le interesa la educación como un medio, que también es lo que se ha dicho en las redes sociales, de la privatización, de la parte educativa, y que, si te fijas, toda una campaña que ha terminado, para que ella sea la persona más odiada del país, en términos de lo que significa ella su presencia en la parte educativa. ¿Ganada pulso? No hay duda. Es decir, que puede construir algo, pero si tú no tienes nada, no tienes con la letra de pincel, porque es decir, que te lo construyan a nuestras manos, ¿no? La pregunta es para qué, Memo. Yo sí creo que todo esto tiene que ver precisamente con el ejercicio pleno absoluto del poder. Y lo que más me preocupa es de que volvamos a un presidencialismo de tal magnitud, en donde lo que vamos a ver ha dicho que analizamos lo de la asamblea del PRI, es que no hubo ni siquiera discusión. Eso sí. Y que es prácticamente, es decir, el presidente que quiere esto, no hubo quien le va a tardar la mano. Y imagínate nada más cuál es el mensaje, tanto a la sociedad en su conjunto, como en este caso a todo el sistema de partidos. Sí. Es algo que, bueno, pues tendremos que analizarlo en profundidad, porque no es menor el mensaje que se está enviando. Otra de las cosas, Mauricio, es, bueno, se pone en la mesa también de las hipótesis, de las muchas hipótesis, precisamente lo que tú dices, y uniendo al tema, es que precisamente la acción que llevó a cabo el gobierno federal, pues tiene que ver con una justificación de un áxido. Por ejemplo, decir, bueno, pues a los males del menor, ya acabamos con el vestido del gordillo, estábamos poniendo las manos en la educación, pero se necesitan también reformas a Pemex, para que entre en la iniciativa privada, que bueno, no es que entre ahora, ya sabemos que en Pemex existe cierta participación en ese sector, o, no, del 19% a las medicinas o a los alimentos, o sea, como una justificación posterior. Yo no sé si lo que pasó, por eso me remití a la parte de la situación electoral, yo no sé si eso empezó desde el año pasado, inclusive antes del proceso electoral, no sabemos exactamente, o al menos yo no lo sé cómo estuvo la negociación, porque si te acuerdas, la ruptura fue muy evidente, de repente iba nueva alianza por el PRI, de repente se desapareció, si hubo una traición, o si nada más efectivamente es un quinazo. Lo que sí me queda claro, amigos y verdad, entonces es lo que les puedo decir que, bueno, la reforma a la educación tiene que ver más allá con cambiar todo un paradigma en el sistema educativo, o sea, me queda clara la democratización de los sindicatos, pero aquí el peligro es que, por quita ser nuestra y llega otro líder, llega otro cacique que también mantiene el sindicato, así como pasó con la CTM, en algún momento, y que la reforma a la educación, amigos y verdad, pues eso es todo el convencido, es que tiene que pasar más por la parte de cambiar totalmente el paradigma educativo, de impulsar más la educación a distancia, de impulsar un nuevo modelo educativo donde se acabe la situación de la repetición, como modelo de reafirmación del conocimiento, o pasar a la situación de que solo el profesor es el único emisor y los alumnos receptores, así que tienen que ver con un cambio más profundo, con la ampliación de la educación, desde luego la democratización del sistema educativo servirá, y en cuanto a la parte del MESTER, pues desde luego es una persona indeseable para este sistema, producto de un... ¿No es el sistema? Producto de parte del PRI, del viejo PRI, que ahora el PRI, no es así el no PRI, sino el PRI que regresa al poder, se encarga de ella, lo cual hasta cierto punto resultaría hasta un poco paradójico, ¿no? ¿Qué es algo así? Estaba pensando en un momento como... ¿El animalismo? Bueno, el Osama Bin Laden como del PRI, porque Estados Unidos crea Osama Bin Laden, lo hace, le dan las armas, le dan el conocimiento, y después ya no sabe qué hacer, después le dan tanto poder, que bueno, se le voltea, y al final lo acaba. Lo mismo que... Lo mismo pasa en cierta forma con el máster. Pero aquí el tema es que indudablemente, por un lado, el máster dio motivo, claro y profundo, en términos de lo que ella, de repente, empezó a sentir que era, y que le hicieron creer que era, porque el panismo la utilizó, o se utilizaron mutuamente, y que ahora este PRIismo, pues llega y le cobra la factura. Pero yo insisto, en la parte medular que tiene que ver de cómo nosotros tenemos que estar muy alertas para que no se instaure otra vez ese presidencialismo absoluto, que nos puede llevar realmente a un retroceso. Y ese retroceso significa cosas tan sencillas como que no hubo discusión en esa convención del PRI, pero además mensajes muy contundentes, como es la utilización de los medios de comunicación para acabar y denostrar a todos los adversarios políticos. Mira, hay cosas que son, y es una máxima que a todos los políticos nos han enseñado de párpulos, es, los pequeños detalles son el fondo de la cosa. Sabe Enrique Peña Nieto a dar el mensaje presidencial y pudo haber utilizado una corbata neutra. Estoy hablando de una corbata gris, tal vez. Y utilizó su corbata roja. Es decir, él se sigue eligiendo como, o aparece el mensaje, y ahora con lo que pasó en la asamblea es parte de ello, es, él es el líder del partido y es el líder como presidente. Y lo que quiere es todo el poder. Bueno, ese es el gran problema que vamos a atender porque, obviamente, se va a empezar a generar un México diferente. Bueno, según tú, ¿cuál fue la razón? O sea, es que Enrique Peña Nieto o el grupo de Enrique Peña Nieto mide la situación. ¿Pone en una balanza lo que significaría pues hacer un procedimiento judicial del Ministerio Gordillo? ¿Pero cuál es la intención, según tú? Para mí, es muy claro que tiene que ver con esta agenda de los poderes fácticos que tenían muy claro qué ruta quieren que siga el país. y que es parte de los pagos. Es decir, la reforma educativa atraviesa por un montón de gente que quiere que se haga la reforma educativa y la pregunta es ¿para qué? Ok. No, porque cuando tú ves a un operador como es Carlos Loret de Mola, es un operador de alguien. ¿Sí? ¿Sí? Porque no lo veo a él que tenga a sus hijos en las escuelas públicas y por eso esté luchando porque entonces se mejoran las condiciones. Y tampoco a Ricardo Rafael, ¿no? Que son las personas entre otras luchas que están luchando por esta parte. Lo cual lo veo bien desde el punto de vista de lo que significa el sistema educativo público. Lo que hay, hay que averiguar el trasfondo de por qué están empujando esto, ¿no? Pasó lo mismo, por ejemplo, con el sector salud cuando empujaron y empujaron precisamente los dueños del Partido Verde para que se abriera el asunto de las cotizaciones en las medicinas. Es decir, hay un trasfondo regularmente en esta parte de los negocios. Es más bien legitimidad. O sea, una segunda parte de la... Se les acomodó la cosa. Mira, tú analizas la ruta que ha seguido los últimos tres meses este, Enrique Peña Nieto y mira, a los que les gusta el béisbol, a mí no me gusta tanto, pero, no lo desconozco, ¿eh? Hay una cosa que siempre se dice cuando juegas con el librito. Y eso es lo que ha hecho Enrique Peña Nieto. Ha jugado con el librito y ha venido progresando en su agenda jugando con el librito. Y aquello, fíjate, curiosamente, ahora sale gente del PRD que firmó el pacto que ahora cuando se dan cuenta de que el PRI destrabó el asunto del IVA y de medicinas y alimentos, dicen, ahora está en riesgo el pacto, para que lo firmaste. En el caso del momento ciudadano, amigos, se van a actas, por eso no firmamos el pacto. Porque salió precisamente que tenía que ver con una agenda que ya la tenían perfectamente definida y clara y que van a ir por ella. Entonces, pues, amigo Memo, es un tema que da para muchos más. Hoy vamos a saber. Todavía hay más hipótesis, porque había noticias y muchos medios presiden con eso, no solo los amarillistas, que parece ser que el argumento de la PGR no es lo suficientemente sólido. Si hoy sale, si hoy sale el maestr, menudo problema que tiene el gobierno. No, pues que se va a dar un que monte. Por otro lado, dependiendo de los que fue que no me dio un que... Pero para finalizar, ¿quiénes? A ver, los dos exprocuradores del Estado de México son los que hicieron esta investigación. Los que estaban buscando a la niña. Los que estaban buscando a la niña Paulette. Es, este, Bas Bas y Castillo. Entonces, bueno, pues, de eso estamos hablando, amigos de Bordó, de eso estamos hablando. Así que, pues, el día de hoy, más de definición, me parece muy importante. Que es política. Que es política más que judicial, porque, bueno, lo judicial ahí seguirá su camino, ¿no? Pues no sé qué ha salgado. Pues nada más, le deseamos suerte al juez, que seguramente va a tener una noche un poco complicada, seguramente está tratando su fallo, pero yo creo que lo político, Mauricio, va a estar por encima hoy en la noche del ojo. Así es, así es, pues, amigos, si les gusta, denle like ahí al canal, suscríbanse, y regresamos con otro tema.